de 2009 y dirigida por salvador garcini la película nos cuenta de tomás un actor quien está en la cumbre de su carrera y que junto a su novia magdalena va al tianguis de la lagunilla en la ciudad de méxico y compran una cabeza de buda pero los asaltan y tomás se defiende golpeando al asaltante con la cabeza de buda y lo mata la noticia se reporta en la televisión y tomás se pone nervioso afectando así la filmación de la película donde trabaja por lo que sale a beber y es arrestado por chocar su auto pero una chica de la producción del filme paga su fianza y le recomienda un terapeuta pero tomás al salir confiesa el asesinato del ladrón por lo que es enjuiciado y tomás empieza un proceso de autoexaminación pero cambiará su vida cabeza de buda es una cinta con una premisa básica que en teoría suena interesante pero como siempre digo una cosa es la teoría y otra la ejecución kuno becker y silvia navarro sólo tenían que ser ellos mismos para retratar a dos actores frívolos pero se empeñan por parecer profundos dejando una actuación exagerada e inverosímil el director en su estética logra una atmósfera totalmente artificial y falsa de la ciudad de méxico le resta credibilidad al filme y el guión a veces se vuelve ridículo y básico pero qué se puede esperar si salvador garcini sólo ha dirigido telenovelas famosas es que no entiendo como que es la boca sexy es como la que hace pablina rubio es así como si estuvieras enchilada